Bienvenidos a Energía 21, hoy estamos en Berazategui, hemos venido para recorrer la Expo Sustenta, es la segunda vez que en el municipio de Berazategui se desarrolla este evento, donde todos aquellos que producen a partir de la sustentabilidad están nucleados a exponer sus productos. Encontramos entonces desde aquellos que venden alimentos, aquellos que venden ropa, hasta quienes venden equipos vinculados a la energía. Nos pareció muy interesante y sobre todo nos pareció muy grato encontrar esa filosofía generalizada de cuidar el ambiente, de miremos qué estamos haciendo y mejoremos el hábitat. Primero quien hace posible el encuentro y ya todo Expo Sustenta. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. FECOBA, FECOBA, DOLDO 101. ¿Cómo surge este proyecto? Contanos. Bueno, de la búsqueda de hacer las cosas un poco mejor en el mundo y un poco más responsablemente. Esta es la segunda edición, pero nosotros venimos trabajando mucho con todo el tema de las huertas, el trabajo solidario, todo el tema de la economía solidaria, la agricultura familiar, sumándonos a un montón de proyectos, ya sea de los gobiernos, de las ONG, las fundaciones, universidades, acompañando al movimiento campesino, o sea, buscando como realmente hacer pie en la tierra, viéndola como el lugar donde nos toca vivir, pero lo tenemos que cuidar y que hemos hecho realmente mucha macana en los últimos 200 años, mi pregunta, digo, post-revolución industrial, y bueno, por todo eso, nuestra búsqueda es reflejar todo lo que un montón de gente está haciendo en torno de la sustentabilidad, la ecología, el medio ambiente, trabajo de educación, cultura, y bueno, por eso hacemos esta muestra tan grande, tan masiva, y para decirle a la gente a pie que esto no es un movimiento hippie, ni un movimiento outsider, o es un movimiento que surge en un lugarcito y quiere quedarse ahí, no, nosotros queremos que pise fuerte, que se sumen todos los que están haciendo trabajo en esta línea, y que realmente sientan que esto es una casa que va a cobijarnos a todos, que es el mundo, y que no hay otro mundo, que es uno solo, que lo tenemos que curar y que, bueno, como cuando nosotros nos enfermamos, también tenemos que intentar curarlo. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá, y son importantísimos para poder difundir la tarea que viene haciendo mucha gente, muchos organismos, no importa su color político, su religión, su origen, sus ideas futboleras, ni derecha ni izquierda, no nos importa. La verdad que creemos que todos nos tenemos que juntar para curar, para, digamos, redireccionar el camino del hombre, y bueno, sumamos nuestro granito de arena para que eso suceda. ¿Sobre qué va a ser la exposición que va a desarrollar hoy? Bueno, la idea principal es hablar de medio ambiente y combinado con energía. Inclusive el título de mi charla es energía y medio ambiente, o medio ambiente y energía. Porque fatalmente sin energía no podemos vivir, sin energía eléctrica en particular, y no hay forma de generar la energía eléctrica que no produzca algún impacto ambiental. Entonces voy a repasar un poco la historia de la conferencia de la conferencia de Toronto y de Montreal, que dieron origen después a la conferencia de Río, que después dio origen al convenio de Kioto. Todo eso fue un largo proceso de evolución en el cual hemos participado desde la sesión en muchas cosas. Inclusive, el otro día encontré el primer libro que salió junto con la primera ley de energía eólica argentina de Cochuelo Blasco, y donde hablan también del equipo de Cochuelo Blasco, y aparezco también yo hablando. Y eso fue en el año 99. Así que desde que se fundó la asociación en el 96, como resultado de un grupo de investigación que estaba en la UBA, el Genco, participamos en todas las leyes, en todos los desarrollos de leyes, inclusive en la de Romero, de Salta, que, bueno, nos llevó a pasar más allá del Senado, pero cuando fueron diputados, los diputados lo envió a la presidencia, y eso dio, entiendo yo, origen al Genco. Así que todo es una historia. Y en todo momento nos preocupamos también de decir a otra gente con la cual estamos en contacto, que es imposible generar energía eléctrica que no produzca algún impacto ambiental. Inclusive la eólica lo produce, lamentablemente. Pero dentro de lo que tenemos en la Argentina, es la que menos produce. Porque, ojo, inclusive una central nuclear produce energía, el dióxido de carbono, porque hay que construirla, y después hay que levantarla. Y en todos esos procesos, y, bueno, se queman combustibles. La idea, yo voy a destacar hoy, que combinando una determinada cantidad de oxígeno con carbón, se obtiene dióxido de carbono y calor. Si la misma cantidad de oxígeno se combina con hidrógeno, se obtiene agua y una cantidad de calor. Y sucede que esta segunda cantidad de calor es mayor que la primera. O sea que la misma cantidad de oxígeno mezclada con hidrógeno, o mezclada con carbono, bueno, con hidrógeno me da más energía térmica, que después pudo convertir en energía comercial, eléctrica, por ejemplo. Fíjate que la evolución ha sido, comenzamos quemando carbón, con lo cual comenzó la revolución industrial. Después pasamos a petróleo, que es la cadena muy larga, N veces carbón-hidrógeno 2. Y ahí pasamos a gas, que es un carbón-hidrógeno 4. Y, bueno, lo ideal sería ir aumentando hidrógeno. Hidrógeno, solo hidrógeno. Y eso sería limpio el proceso si el hidrógeno lo producimos por electrólisis a partir de un camino que es poco impacto ambiental, que es la eólica. O sea, la idea de generar energía eléctrica a través de la cadena, viento, hidrógeno, es una aspiración del futuro. Hoy en día ya no es tan futuro, porque N-ATRAG en Alemania ya tiene en producción seriada electrolizadores de 2 megawatts que operan a potencia variable. Y el viento es una energía variable. Entonces, puede operar la energía eólica hacia funcionar electrolizadores. Y obtener entonces por energía eólica hidrógeno de una manera limpia. Bueno, esto es más o menos la síntesis. ¿Cómo encontramos hoy a la asociación? ¿Trabajando mucho? Sí. Se nota, estoy afónico de hablar y de estrés y de todo lo demás. Pero trabajamos mucho y es más, en este momento y particularmente yo estoy trabajando inclusive para el Global Wind Energy Prize de Rusia. Estoy ya no solamente evaluando presentaciones, sino he presentado a un argentino que es empresario para que gane el premio, ojalá, por cábalas, no digo quién es, pero ojalá resulte. Y con Emiratos Árabes también estamos enganchados con el premio de Future Energy Prize, Future Energy Prize, donde, bueno, también hay algunas cosas que no voy a divulgar en este momento. También por cábalas. Bueno, próximamente será, entonces. Lo dejamos disertar y a seguir luchando por la energía y el ambiente. Bueno, gracias. Y todos los que ustedes que están mirando, hagan lo mismo. Ojo, la energía que menos contamina es la que no gastan. Racionalicen el uso de la energía. Bueno, cuéntennos, Hernán, ¿qué hacen con las tapitas que todos juntamos para el Garrahan? Bueno, actualmente tenemos tres programas de reciclaje. Uno es el de llaves de bronce, otro es el de papel, también lo tenemos. Y de las tapitas, que es el más conocido, lo que hacemos nosotros es la molienda de las tapitas, las rompemos todas y eso es lo que comercializamos a diferentes industrias. ¿No? Que después toman el material plástico como materia prima y lo convierten en diferentes materiales. Ya sean baldes, palanganas, palitas, carretillas, etc. ¿Y con el papel? Nosotros lo que hacemos con el papel también lo vendemos a las empresas que utilizan el papel como materia prima para hacer otros procesos del papel. Bueno, por ejemplo, con Sussex, largamos el Sussex Tendencia, que por pack de tres que se venda en los supermercados, 50 centavos van a la fundación. Tiene mayor porcentaje de papel reciclado, tiene mayor rendimiento, también por esa característica y en sí es eso, sí. ¿Y con las llaves? Con las llaves lo que hacemos es venderlas como bronce a diferentes productores que también trabajen con ese material. Básicamente lo que hacemos con estas tres formas de reciclado es sustentar las actividades que tienen hospital, ya sea la ampliación de infraestructura, lo que sea adquisición de nuevas maquinarias, tratamiento de los chicos y demás. Bien, con los restos que otros tiran, ustedes brindan salud y hospedaje para las familias que vienen del interior. Claro, nosotros por ejemplo, bueno, lo que sería la Casa Garrahan, también sustentamos lo que sería la Casa Garrahan, porque bueno, es todo gratuito el hospedaje que vienen los chicos del interior. Y también estamos haciendo una ampliación del hospital de día oncológico, muy grande, ahí al lado del Garrahan. y bueno, podemos hacer todo esto también por lo que vos decís, los residuos de los demás, nosotros los utilizamos para poder hacer cosas en el Garrahan, ¿no? Y en la vida personal, ambos están comprometidos con el tema del cuidado del ambiente, el no derrochar energía. Totalmente, mismo en diferentes partes de la casa, tenemos una bolsa para los papeles, una para las tapitas, y bueno, después el residuo normal o botella de plástico por otro lado, si está todo separado. Sí, 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 yo en mi pieza tengo las tapitas, el papel y aparte la basura, así que es, digamos, ya en mi pieza escribo un papelito, lo pongo en la bolsa del papel y ya está todo separado. No puedo ir por la calle y tirar el papel en un tacho de basura, porque no puedo, o sea, es ya separado. Claro, es una costumbre. Muy bien. Ah, y ahora lo que estábamos también promocionando es el récord Guinness, vamos a batir nuevamente el récord Guinness ahora el 29 de noviembre, están todos invitados, es en Avenida Alcorta, se te dio la idea. En Almanche Alcorta, en Almanche Alcorta, ahí está. Al lado del estadio de Huracán. Al lado del estadio de Huracán, así que están todos invitados, traer una tapita, unas bolsas de tapitas, pero necesitamos muchas para poder batir el récord, así que esperamos a todos. ¿Cuántas tapitas esperan conseguir? Y tenemos que superar la cantidad que hicimos en la primera vez, que fueron 16 millones. Hace cuatro años se hizo esto en Jeva, se juntaron 16 millones de tapitas aproximadamente, Colombia nos batió el récord hace poco y ahora de manera conjunta vamos a generar un nuevo récord tratando de que sea imbatible, ya que no... El 29 de noviembre es todos con tapitas allá. Todos con tapitas, más de 156 toneladas, esperamos, así que muchas garras y por todos. Para mí es un placer poder colaborar con una fundación tan bella que se preocupa por la gente que hace de nuestro mundo un mundo mejor. Lincolás, contanos qué estás exponiendo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros la idea es transmitir valores ecológicos y sociales a través de las prendas. En este caso ofrecemos prendas que están hechas con algodón orgánico y confeccionadas en talleres sociales. Tratamos de agregar valor en toda la cadena de producción. Por ejemplo, las etiquetas que ofrecemos en las prendas son estas por el Hospital Borda por la gente de terapia ocupacional y están hechas con papel reciclado que ellos mismos reciclan el papel y hacen las etiquetas. Y después nosotros aparte estamos con un packaging ahora innovador que se llama el Eco Pack que es un packaging que es cartón de cartón que después es un tubo hexagonal de cartón que se transforma después en maceta. Es un poco tratar de innovar y darle un poco de creatividad y darle una vuelta a la parte de los regalos para que dan una impresión diferente a la gente. ¿Y dónde venden estos productos? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿O el televidente te puede buscar? Bueno, hoy en día pueden meterse en la página que es hondoorganica.com.ar Ahí en la parte de colección está la tienda online que pueden acceder ahí a hacer compras incluso con tarjeta y la verdad que estamos buscando ahora justamente revendedores, gente que les interese vender en sus propios locales. Así que bienvenidos los que nos quieran contactar a través de la página y bueno, ahí nos mantenemos al tanto. ¿Cómo surgió esta idea, este proyecto de generar prendas que sean de algodón orgánico, etcétera? Todo lo que nos contaste. Sí, la verdad que fue algo muy casual, me llegó a mis manos una prenda de algodón orgánico en su momento y yo siempre fui una persona que se interesa y puede cuidar el medio ambiente y empecé a investigar un poco el mercado y vi que no había nada relacionado acá o muy poquito en el mercado nacional y menos para adultos, hay algunas cosas de ofertas de bebé y de chicos y dije, bueno, ¿por qué no lo hago yo? Porque realmente yo también soy un consumidor responsable cuando a la hora de comprar o buscar un regalo no encuentro nada que me satisfaga. Entonces dije, bueno, voy a ver si puedo yo generar ese tipo de oferta y bueno, ahí estamos con un poco ser parte del cambio, es un poco la idea. Bien, claro, muy bueno. Me contabas que tu empresa tiene una certificación que hay algunas pocas, 25 empresas argentinas que la tienen, contanos. Sí, nosotros estamos certificados como una empresa B, la empresa B es un movimiento global que lo que hace es certificar a las empresas que usan la fuerza del mercado para resolver problemas ambientales y sociales. Es un poco eso, nosotros estamos dando un valor social por los talleres sociales, por los talleres que hacen las prendas, ecológico por ser algo orgánico y después un valor de diseño que le agregamos nosotros también en la prenda, el packaging y todo lo que tiene que ver con el producto. Y ahora que se acercan las fiestas y la gente entra en la locura de la compra, de los presentitos y qué sé yo, bueno, recordarnos tu página. Bueno, sí, pueden escribirnos a onorganica arroba gmail punto com o entrar a la página que es www.ondoorganica.com punto ar. Bien, y antes de despedirte quería preguntarte acerca de qué sentís al saber que estás desarrollando tu empresa, cuidando el ambiente, todos los productos que utilizás cuidan lo más posible el ambiente y además también ocupando un rol social. Es lindo poder hacer primero las cosas que a uno le gusta, o sea, cuando uno trabaja de lo que a uno le gusta ya es como que deja de ser un trabajo, es como algo que es una satisfacción muy grande poder hacer eso, poder ofrecer algo que realmente trabaja lo que a uno le gusta con un producto que a uno le gusta y siendo uno parte, como decía antes, un poco parte del cambio y mostrarle a la gente y también una parte que tenemos que hacer nosotros como emprendedores sustentables es informar a la gente y concientizar, es un trabajo que nosotros hacemos de explicar por qué hacemos esto para que la gente empiece a tomar más conciencia de la problemática ambiental y social que existe no solo en Argentina sino en el mundo. Profesor, están desde Santa Fe mostrando el litro de luz. A ver, de a poquito, ¿qué es esto? Muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la posibilidad de difundir esta idea. Nosotros venimos de Santa Fe Capital, de la Escuela Normal San Martín, es una escuela pública y mis alumnos de cuarto y quinto grado, nenes de 8 y 9 años, armaron el primer refugio del planeta, primera capa ecológica, hecha con material de piso a techo sacado de la calle. Tiene aislación térmica, acústica, está impermeabilizado y tiene el agregado de un proyecto que se denominó un litro de luz que en el planeta tiene muy, muy poca difusión y es una manera de hacer luz solar o poder transmitirla a través de una botella de agua teniendo vos energía solar sin necesidad de estar utilizando energía eléctrica, sin usar los recursos renovables y no renovables del planeta. En esa botella de agua para generar la luz le ponen lavandina, ¿por qué? Te cuento, es una botella simplemente plástica bien lavadita con agua potabilizada, tres tapitas chiquitas de lavandina, se coloca en el techo, un tercio por fuera, dos tercios por dentro. Lo que esto produce es lo siguiente, en la lavandina va cumpliendo funciones, primero, no va a permitir que el agua se pudra y esto te deja entre 5 y 10 años podés tener en un techo y poner la cantidad que vos quieras. Y después, tiene el rayo del sol baja vertical, cuando entra en contacto con la botella, el agua y el plástico y la lavandina, refracto horizontal. Una de las propiedades que tiene dentro de sus químicos la lavandina es ser muy buen conductor de la luminosidad. Entonces, automáticamente, como recibe el rayo de sol, el haz de luz, lo refracta. Y vas a tener la alternativa ecológica a una lámpara de 60 watts sin gastar energía eléctrica durante todo el día. Qué maravilla esto de haber hecho un emprendimiento así con niños prácticamente, porque chicos de 8 y 9 años son niños. Y desarrollar en ellos la filosofía de que es posible a partir de los desperdicios generar, en este caso, una carpa. Una carpa. Nosotros lo hicimos porque, esto se llama una luz en el río porque en Santa Fe capital y toda la zona de influencia sufrimos muchísimo las inundaciones de los ríos. Entonces dijimos con los chicos después del 22 de abril, Día Mundial del Planeta, qué podemos hacer para cambiar la realidad donde vivimos. Como decía Francisco, cambiamos la cuadra donde vivimos. Entonces nos dimos cuenta, hicimos una lista y empezamos a ver un montón de problemas. Y nos dimos cuenta que en una escuela que pasan 4.000 personas por día, se genera muchísima basura que tiene que ver con la botella de plástico tipo PET. Le dijeron, profe, qué pasa si hacemos algo con botella. Dale, si lo hacemos para la gente en un dada, buenísimo. Enganchamos, qué podíamos hacer que era el litro de luz que no se había difundido y armamos un combo. Desde que lo presentamos el 7 de agosto en Feria de Ciencias, no paramos porque esto recibió de interés municipal en Santa Fe, de Cámara de Diputados, los ingredientes de la vida en España lo difundió, dicen que con un éxito increíble. Para Costa Rica y Centroamérica lo difundió un mundo sorprendente porque hay gente que le sirve para en situación de terremoto, se puede armar rápido esta casilla y tiembla, salta, pero no se rompe. Editorial Ediva lo publicó para toda Latinoamérica llegando hasta Nicaragua, Honduras, El Salvador, bajando hasta Chile, Uruguay inclusive. En todo el litoral hemos estado en todos los canales de televisión de allá, radio, medios gráficos y tuvimos la invitación como única escuela del país la posibilidad de poder venir a participar para Expo Sustenta. Entonces, esto que nació simplemente como un proyecto de Feria de Ciencias y estar llegando a diferentes lugares del planeta como un proyecto de servicio para nosotros es un logro increíble. ¿Y para los chicos qué ha despertado esto? Los chicos, mirá, son 30, como yo les digo, así como iba León y con sus 300 espartanos, bueno, yo voy con estos 30, son increíbles, o sea, son un placer de alumnos y ellos están esperando, me dicen, profe, ¿qué viene ahora? Vamos a trabajar los seres vivos. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Entonces le digo, ¿qué les parece si enganchamos? Huertas urbanas, trabajamos con reutilizables, metemos tierrita, dale, profe, vamos a hacer las granjas de cultivo hidropónica gigante, una granja modelo y en Santa Fe nos propusimos armar para el 8 de diciembre el árbol de Navidad más grande que se haya hecho en la provincia, todo hecho con material reutilizado, con 8 metros más o menos de altura por 4 de ancho. Entonces, enseñamos ciencia de esta manera y ellos están felices de poder aprender los contenidos que tienen que ver con la cátedra, pero nosotros les buscamos una vuelta más tecnológica como para poder reutilizar y ellos a su vez en una de las distinciones que le dieron a la Municipalidad de Santa Fe uno de los concejales nos dijo estos chicos ya se cambiaron el chip, estos chicos ya tienen, van a ser papás ambientalistas y abuelos ambientalistas y lo que ellos tocan es como que automáticamente se multiplica, entonces para mí como docente es un placer y a la vez lo que yo recibo todos los días va más allá de lo material. Y para nosotros escuchándote también es un placer encontrar maestros de esta magnitud. Muchísimas gracias, es un elogio muy grande, es un placer estar acá en Berazategui, lo único que hacemos nosotros intentamos ponerle como dicen mucha onda a lo que hacemos, ponerle muchas ganas que no quede simplemente como pasa muchas veces en un proyecto que queda cajoneado, nosotros dijimos queremos ser ciudadanos del mundo en primera persona y el planeta nos necesita hoy, hay veces que hay lugares, frases comunes que suenan a cliché, vamos a cambiar el planeta, bueno el planeta necesita hoy, entonces nosotros no nos pusimos un plazo, dijimos es aquí y ahora y con un yo gigante que significa ser partícipe de este cambio en primera persona, entonces hicimos sin querer que los ojos del planeta miren para nuestro país y puedan ver que se puede armar una casilla totalmente desmontable que la armás en 5 minutos y la persona que está en lo peor de una crisis puede tener un lugar seco, cómodo, calentito, iluminado, de manera gratuita y todo con cosas sacadas de la calle. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Asociación Argentina de Energía Eólica Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio Confederación Cooperativa de la República Argentina 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Nos gustó mucho recorrer esta exposición. Supongo que a vos también te gustó descubrir estos espacios en nuestro encuentro. Ahora bien, antes de despedirnos vamos a invitarte a que empecemos juntos a hacer cada día algo por el ambiente. Nos podés encontrar este y todos los programas anteriores en nuestro sitio www.energia21.com.ar También estamos en Facebook con el nombre del programa Energía 21 y también en Twitter. Entonces te esperamos, seguimos manteniendo el vínculo, escuchamos tus propuestas, tus inquietudes y nosotros nos encontramos en este espacio dentro de 7 días. Hasta entonces. FECOBA Federación Entidades de Combustibles presentó Energía 21. Energía 21. Energía 21. Energía 21. Energía 21. El Energía 21.